Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos con Hilaris Villasana, jugadora de Dragonas Independiente El Valle. Bueno, Hilaris, tener esta prueba en este cuadrangular, ¿cómo te hace sentir ya regresar a los estadios de Ecuador y también tener esta sensación previa a la Superliga femenina? Bienvenida. Bueno, muy emocionada, contenta por la oportunidad que nos dan de probar cómo va trabajando el equipo, cómo nos vamos acoplando. Es un gran sparring para ver cómo vamos funcionando. Sabemos que es un equipo que apenas se está armando y que hay que acoplar las piezas, así que contenta siempre de participar, de jugar, de competir. Y bueno, esperemos que se celebre de la mejor manera y que veamos, podamos mejorar en lo colectivo y ya preparamos la mejor forma para la Superliga. Les toca el Quito Fútbol Club, un equipo que también está en construcción, como le decía el profe Diego, que recién está iniciando la pretemporada. ¿Cómo han analizado, bueno, ahora lo que has visto un poco del Quito Fútbol Club y lo que ha presentado también en las anteriores Superligas Femeninas? La verdad no he visto nada del Quito Fútbol Club, como todos, creo que todos los equipos se están armando apenas, todos están acoplando su equipo y bueno, ya lo veremos en el torneo, ya que también seremos rivales en el grupo, en la Superliga y creo que todos los equipos serán competitivos, vienen por algo y hay que competir, hay que dar lo mejor de sí y bueno, ya veremos qué trae el Quito. Lo importante es saber qué traemos nosotras, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer y siempre lo mejor es competir. ¿Qué sensaciones te dejó la noche de dragónas, podríamos decirlo de cierta manera? Hubo público, los alentaron, también muchos les pidieron fotos. ¿Qué sensaciones les dejó al equipo ya sentir el aliento del público? Mi sensación es muy linda, la verdad, muy alegre, muy contenta de que tengamos el apoyo de la afición del club y que la gente se haya quedado a ver el partido, el amistoso, sabiendo que siempre van a ver al masculino, que se hayan quedado a ver el de nosotras, es muy lindo, darse buenas sensaciones y nos demuestran que las personas sí vienen a apoyar, están creyendo y les está gustando el fútbol femenino y la verdad es que eso es muy lindo porque se siente el cariño, se siente el calor y lo mejor siempre va a ser jugar con afición una afición que te quiera. Por último, ¿qué les ha pedido hasta el momento el profe Maida? Vimos un poco de destellos del fútbol que quiere implementar en esta presentación de dragónas, pero ¿qué les pide a ustedes y sobre todo en el esquema táctico a ti que te va a tener como referente de área? Bueno, aparte de trabajar, estamos acoplándonos a una nueva idea de juego, algo que quizás muchas no estamos acostumbradas, pero la verdad que nos va gustando bastante. Es un fútbol muy bonito y siempre el fútbol visto que es el que gusta, que es el tener la pelota, que es el tener el orden, mantener estructuras y eso es lo que se mantiene y por lo que estamos trabajando. Invita a la gente a que esté pendiente de este cuadrangular y también de la Superliga Femenina Hillary. Bueno, espero que todos vayan a ver el cuadrangular y sobre todo la Superliga, que sigan apoyando el fútbol femenino, que sigan creyendo y que nos apoyen a que sea más rápido el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino. Gracias. Amigos, ahora nos encontramos con el profe Mariano Maida de Dragónas Independiente del Valle. Bueno, profe, primero, ¿qué se puede decir de este cuadrangular? Las impresiones que le deja ya tener esta antesala de lo que será el inicio de la Superliga Femenina. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un torneo preparatorio muy importante. La verdad que el orgullo de poder estar en esta primera participación. Para nosotros también es un torneo preparatorio de cara a la Superliga, donde tenemos sobre todo objetivos puntuales de poder pelear el torneo hasta el final, de poder quedar campeones y también clasificar a la Copa Libertadores. ¿Qué sensaciones le dejó un poco la noche de Dragónas? Como le mencionaba a Hilary, la presentación contra la Sub-20 fue muy interesante, sobre todo, igual sentir el apoyo de la gente de Dragónas Independiente en su estadio. Bueno, para nosotros fue muy importante y creo que para el fútbol femenino que haya un evento de semejante magnitud es fundamental. El club nos dio la visibilidad y sobre todo la importancia de ser el equipo que abra la temporada. Así que nos dio la oportunidad de jugar con un rival de jerarquía, teniendo dos semanas de entrenamiento nada más. Así que fue muy importante para nosotros porque pudimos comprobar el plantel que teníamos y sabiendo bien el horizonte de dónde tenemos que ir a nivel entrenamiento y a nivel conjunto. Así que la verdad súper agradecido de tener esa oportunidad, de que el club nos haya brindado ser el equipo que abra la temporada y quizás la estrella de esa noche. Así que la verdad se vivió una noche muy muy linda. Obviamente el resultado no era el que queríamos, pero sabíamos que con dos semanas de trabajo iba a ser difícil poder plasmar lo que tenemos proyectado para este año. Ya va cerca de los dos meses en el país. ¿Qué he podido ver de la jugadora ecuatoriana? ¿Qué quizás le falta por explotar todavía? Porque si bien es cierto, hay muchas jugadoras con experiencia, pero también dichas jugadoras tienen edades muy jóvenes. Bueno, tenemos una mezcla entre experiencia y juventud. La verdad que tenemos una Erika Gracia, capitana de la selección ecuatoriana, y también tenemos una Karen Litardo con sus 16 años. Entonces estamos en un proceso de formación preparándonos para la competencia. Creo que a nivel, lo que vi es que hay muy buenas jugadoras técnicamente. Quizás sí lo que falta es un poco de proceso, sobre todo desde lo táctico. Me he encontrado con jugadoras muy predispuestas a aprender, con ganas de trabajar. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer doble turno. El club nos brinda todas las posibilidades y las facilidades para que desarrollemos nuestro trabajo y las chicas están en ese proceso hoy por hoy. Creo que vamos a ir creciendo sobre todo con torneos como este, con la competencia, con partidos amistosos. Así que nos preparamos de la mejor manera para poder llegar al 26 de marzo, que es el comienzo de la Superliga, en un muy buen nivel. ¿En qué porcentaje se puede decir que haya encontrado su esquema ideal, su equipo ideal, y a previo a lo que dice el inicio de la Superliga Femenina? No, creo que eso lo vamos a ir encontrando con el correr de la competencia. Siempre digo que la competencia te pone en tu lugar y creo que nosotros iremos atravesando a lo largo del año distintos pasajes. Creo que los equipos nunca terminan de conformarse, siempre hay algo que nos falta. Y bueno, intentaremos imponer sobre todo nuestra idea de juego. Creo que de ahí estamos bastante cerca de poder imponer nuestra identidad, nuestra idea de juego. Creo que vamos avanzando en eso. Sí nos ha dificultado un poco los microciclos de la selección, pero siempre vamos a estar a la orden de la selección, de la tri, y para nosotros es un orgullo de tener las jugadoras en selección nacional. Así que vamos a ir avanzando con el tiempo. A Prueba, ya sábado la selección jugó un partido, se perdió contra Chile, pero fue figura Andrea Morán, una de sus jugadoras. ¿Qué conclusiones o qué podría, a su perspectiva, mejorar la selección, sabiendo que también hay muchas jugadoras de Independiente que están siendo la base del equipo femenino? Bueno, tengo bastante trabajo con mi equipo como para poder opinar del trabajo de la seleccionadora de Emily. La verdad que ella tiene su trabajo y debe saber muy bien qué es lo que está haciendo. Así que, nada, darle el apoyo, sobre todo desde comentándole qué es lo que hacen las jugadoras cuando están en el club, qué es lo que venimos haciendo, sobre todo tener la posibilidad en algún momento de charlar con ella. Y bueno, intentaremos aportar para que las jugadoras cuando vayan a la selección estén en el mejor nivel posible. Ojalá podamos meter aún más jugadoras porque eso quiere decir que nuestro trabajo está surgiendo efecto y da sus frutos. Así que, ya te digo, súper comprometido con la tri este año y a brindarle todo el apoyo que es sumamente necesario. Se viene una Copa América, así que da la chance a jugar un Mundial. Y bueno, ahí estaremos, al pie del cañón para lo que necesite. Por último, profe, invite a la gente a que esté pendiente de este cuadrangular y también de la Superliga Femenina 2022. Bueno, obviamente invitamos a todos a que nos puedan seguir este año en la Superliga, también en el cuadrangular. Creo que va a ser un buen inicio de temporada para nosotros. Y bueno, invitarlos a todos a que sigan al equipo, que creo que va a ser algo interesante de ver y ojalá podamos demostrar toda la identidad que tiene Independiente del Valle porque futbolísticamente somos un equipo que creo que dará que hablar. ¡Suscríbete al canal!